Aquí empieza nuestro viaje a Cerdeña en furgo durante 10 días Bueno, os voy a hacer un tour por la furgo porque creo que nunca la vamos a tener tan organizada Aquí está toda nuestra ropa a tope Aquí tenemos las cositas calcetinicos y bragas Aquí tenemos las cositas del baño Bueno, durante el confinamiento la daba yo por poner redes por todos lados Pero vienen muy bien para guardar cosillas Toda la comida Viene pasta y arroz Viene latas, albóndigas en latas Lentejas Muchas cositas Porque tenemos mucha hambre Y bueno, aquí llevamos todo lo de la cocina Y aquí está la neverica Cuatro cosas de comida Vamos, cargadicos Y ahora, suéltalo Vamos al bar ¡Suscríbete! ¡Gracias! Segundo día de nuestra ruta por Cerdeña en FURGO. Bueno, nos hemos levantado súper pronto a las 8 y media de la mañana y hemos venido directamente a la gruta de Neptuno. La verdad es que las vistas son preciosas, hemos bajado, no sé, medio millón de escaleras que luego hay que subir. Y hemos llegado a las cuevas que son impresionantes pero había que pagar para una excursión guiada. Así que hemos dicho... Nos vamos ahora a... Alguero. 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 Así que ya te vamos contando. Es que si no se ve nada. Dejamos ir... De poner un pi. ¿Dónde? Nada, hemos comido ahí en un sitio súper cuco. Eso. Y luego hemos ido a Alguero. Hemos aparcado la FURGO en el mismo Alguero. Luego hemos ido a visitar la ciudad. Que a mí me ha parecido bastante, bastante preciosa. Y aquí el amigo ha dicho... Sin más. Sin más, en una ciudad con edificios. Ah, era muy bonita. Era preciosa. Para alguien que nunca ha visto... ¿Ciudades? Alguero. Nos acaban los días para visitar Cerdeña y que estamos yendo muy lentos. Y que estamos yendo como 40 kilómetros al día y tenemos que hacer 300. Movernos esta noche hacia Bosa, que es un pueblito súper cuco. Digo, un montón cuco. Sí. Además no hemos llegado ni a Bosa. O sea, igual es una peza amiga de Puebla. No hemos llegado. Menos triples, ¿sabes? Nos hemos... Nosotros somos muy amigos de Google Maps. Hemos abierto, hemos dicho aquí. Y aquí hemos llegado. A un descampado así al lado del restaurante que tiene para... Para FURGO Scamper y así. Mañana vamos a madrugar para ver aquí qué hay. ¿O nos vamos ya? No sé. Ya os iremos contando. Buenas noches. Buenas noches. Es nuestro cuarto día en Cerdeña. La cosa va muy bien. Nos organizamos súper bien. Las comidas también genial. No gastamos apenas. Bueno, hemos buscado para ir a una playa que me había gustado mucho, que es la Spiacia di Portudexili. Pero nos hemos confundido y hemos llegado a otra cala que no tiene nombre. O sea, que está en Google Maps pero no está señalizada. Y estamos solos. Bueno, me acabo de enterar de que birra significa cerveza en italiano y hay muchísima gente que no lo sabía. Y entre otras. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Pues nada, hemos ido a nuestra aventura. Buscamos un camping porque estamos muy locos y tenemos mucha pasta. Entonces hemos ido a un camping. Se llama Tessonis Beach, está al lado de una playa. Y ahora en la parte sudeste de la isla. Un arrozito aquí para comer antes de ir a esa supercala. Bastante nice el point del arroz, ¿eh? Es que comemos arroz porque como bien está mal de las tripas. Bueno, ayer siguió el día un poco así feo, así que decidimos coger un hotel. Vimos en internet un hotel que nos enamoró. Se llamaba Castelo Malicas. Ese era el hotel. La habitación, pues que os voy a decir, una habitación que después de dormir todos estos días en la furgo, pues que se agradece. Total, que al llegar al hotel vimos que había una excursión que por 15 euros cada uno te llevaban en barco. Acá la luna, bueno, luego os las ponemos por aquí porque eran 5 puntos diferentes aparte de varias grutas. No, 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 no. Habíamos leído. Cuenta. Ay, un poco el día de hoy. Nada, ayer... No, hoy. Ah, vale. Hoy a la mañana hemos ido a hacer la excursión en barco. Como decía, ayer fuimos a pasar la noche al Castelo Malicas. Como decía, hemos ido en el jodido barco, aunque ya lo sabéis porque aquí ya os lo han dicho. Entonces eso, estaba todo muy bien, muy precioso, ¿eh? Sí, Molmaku todo, ¿eh? A ver, bueno, en sí el cártel anunciaba cuatro calas, pero hemos visto, no sé... Cuarenta. Luego lo divertido ha sido al final cuando hemos ido a pagar y hemos ido con nuestros treinta euritos porque nos había dicho el tío... Y nos pareció muy barato, quince euros. ¿Quién cada uno? Pero es que le dije, ¿uno cinco? Y me dice el tío, sí, sí, cuinte, chiqui, fifteen, fifteen... Y nos dice, si son cincuenta cada uno... Entonces no teníamos pasta en ese momento y nos ha dicho el tío, no, pues ir al de la hotel a pagarle. Vale, pues hemos ido al de la hotel y hemos... Con el dinero que teníamos encima, que eran sesenta euros... Y le hemos pagado y nos dice, pues sesenta euros, a funcionar. Ya que sí, que está bien, que le hemos caído bien y sesenta euros en vez de ciento... Y John ha encontrado un sitio súper cuco para dormir. Mira. Ha venido la policía a decirnos que no se puede dormir aquí. Que se puede acampar, pero que no se puede dormir. Buenos días. Hemos venido a una cala que primero queríamos ir a una playa, pero hemos buscado al lado porque esa playa estaba repleta de gente y ya sabéis lo poco que nos gusta. Y al final hemos llegado a una cala que está al lado, pero no hay tanta gente. Acabamos de hinchar un kayak que nos compramos. ¿Qué tal? Dios mío. Bueno, después de dormir en el parque, llegando a la zona de Costa Esmeralda, como es tan famosa, hemos decidido ir a hacer una rota por lo que son las calas y las playas más famosas. Estamos un poco enfadados porque sabíamos que era la zona más turística y hemos cogido en el Google Maps, hemos apuntado unas cuantas playas y calas, hemos intentado ir y era imposible. Todo como playas privadas o calas privadas que solo se pueden acceder desde las casas. Solo puede ir gente que tiene dinero, que se aloja en esas villas de ensueño. Entonces, bueno, hemos aparcado la furgo en un parking que nos dé pago porque también nos negamos a pagar por ir a la playa. Y entonces hemos ido andando hasta unas calitas que no hay gente. ¡Suscríbete al canal! Lo bueno de ir en furgo es que puedes montarte el campamento en cualquier parte. Parking de no pago. Por ahí hemos accedido a la Cala de Alicia y ahí hemos comido. Estamos yendo a Magdalena. Hemos pasado todo el día en Costa Esmeralda intentando ver las mejores calas y como al final no hemos podido, pues vamos a Palau, que es de donde salen los ferres a la Magdalena, y vamos a preguntar porque intentando mirar por internet era imposible. Con lo cual, hemos venido hasta Palau, hemos llegado donde los ferries y hemos preguntado. Y aquí estamos, en el ferry. En el ferry. Nos ha costado 56 euros con la furgo. ¡Ay, que vamos! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pasaremos la noche. Muy bien. Vamos a ver con la miramos. Muy bien. ¡Gracias! Esta es preciosa. Fuimos a dar una vuelta por Madalena. Nos tomamos una cerveza que aquí con cada cerveza te invitan a cenar prácticamente y nos fuimos a dormir. Hoy nos hemos pasado a una islita que está al lado que se llama Caprera que es muy fácil acceder por un puente y es una isla bastante chula porque muy poco explotada, no hay apenas alojamientos, tiene muchas playas y calas preciosas. Esto es una fiesta y se ha acabado el viaje en Cerdeña y nos vamos a Roma. Chivitavecchia, seguidnos para más aventuras de pobres pero divertidos de fiesta.